Música Martín Uciel Carrasco García, de 22 años, es un joven universitario habitante del sector 4 de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, ganador recientemente de un concurso a nivel nacional de dibujo y pintura, arte que ha logrado perfeccionar con el apoyo de sus padres. El ver a otros familiares, primos más que todo, que ellos realizaban dibujos y yo quería ser como ellos, sirvieron para inspirarme. ¿Y con qué dibujo comenzaste? Comenzaba con hojas de blog y crayolas, más que todo, crayolas, que me las obsequió mi mamá, vio que yo tenía cierto gusto por el arte, entonces me ha apoyado en esa parte. ¿Y con qué dibujo concursaste? Es con la fotografía de mis compañeros y mi maestra realizando una práctica de campo. Mi maestra de clase de fotografía, que me incentivó a participar en este concurso. Martín Ucial Carrasco García, recuerda que desde niño se inspiró en dibujos que con frecuencia observaba en el campo o en paseos de su familia. Un barquito pintado con crayolas, un árbol y solamente. ¿Ahí estaba en alguna escuela de pintura y dibujo aquí en segundo? Sí, un curso de dibujo y pintura que estaba en el Palacio de la Cultura. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Un año y medio. ¿Qué materiales usas para laburar ahora pintura o dibujo? Para los dibujos, la cartulina opalina y hojas especiales para dibujar. Para Carrasco García, fue una sorpresa para él saber que había ganado el primer lugar a nivel nacional en un concurso de dibujo y pintura. Fue una sorpresa, fue una sorpresa porque es a nivel nacional y ser elegido para ir a representar a mi departamento y eso fue maravilloso, la verdad. Era el tercer concurso de artes visuales, el lema era el arte, el valor para convivir. Entonces lo que quise dar a entender con mi dibujo, con mi obra, era la convivencia que tenemos entre mis compañeros, maestras, a la hora de realizar nuestros trabajos en clase. Con respecto a la calidad de mi trabajo, he mejorado grandemente con el paso de los años. ¿Cuáles son los planes para el futuro? Seguir dibujando y mejorando, mejorando cada vez más. ¿Y el apoyo de tus padres cómo ha sido? Ellos me han apoyado en todo mi trayecto que tengo de dibujar y expresarme de esta manera. Desde Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les ha informado William Aragón.